Y en nuestros 25 años, las bombas sexy del Ecuador, Pati Ray y su excelencia, Rockstar No juegues con el amor, me grito no juegues más, no juegues con el amor, me grito no juegues más Yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Ya se acabó, ya se marchó, ya que vivía loca por ti Ya se acabó, ya se marchó, ya que vivía loca por ti Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Yo te lo dije, te lo dije, me grito, óyelo bien, buscaré un nuevo amor No juegues con el amor, me grito no juegues más Yo si te dije quédeme nomás, yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Ya se acabó, ya se marchó, ya se marchó, ya que vivía loca por ti Ya se acabó, ya se marchó, ya que vivía loca por ti Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Que si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Que si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Y con quien baila la bomba, ¿y con quién baila la bomba sexy? Con rockstar, meñaito, sabroso Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Que tonto mi corazón, sufriendo por un amor, amor y soy un montón, cuando se quiere viene y se va Que si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor Que si te dije quédeme nomás, si no me quieres buscaré otro amor